Hotel Iberostar Albatros Con una ubicación excelente junto a la playa de Piedrecitas y enmarcado a su vez por un accidentado y verde paisaje, encontramos el Iberostar Albatros, un hotel ideal para familias que quieran disfrutar de la paz y la tranquilidad del Mediterráneo en Croacia. Este fantástico hotel cuenta con 305 elegantes habitaciones, ascensores, un amplio lobby con recepción, salones con bar, tienda de souvenirs, un restaurante para no fumadores y otro a la carta con terraza donde se puede degustar una cocina de alta calidad. El Iberostar Albatros ofrece además una piscina cubierta, bar-piscina y derraza solarium. A la hora de realizar su reserva, nuestros clientes pueden elegir entre habitaciones dobles para uso individual y compartido, habitaciones triples y suites, todas ellas totalmente equipadas con teléfono, televisión vía satélite, minibar, aire acondicionado, baño y balcón con vistas al mar. Además, el hotel Iberostar Albatros cuenta con salas de conferencias. En cuanto a su tiempo libre, el Iberostar Albatros propone un divertido programa de animación que ocasionalmente incluye música en vivo, además de la sauna, el solarium y la sala de fitness. Pero si prefiere practicar un poco de deporte, podrá disfrutar de pistas de vole y playa, centro de buceo y de nueve pistas de tenis que son la sede de la Escuela Sun Bowl. Iberostar Albatros. Donde mejor.